Probad y ved. Historia de hoy. Plan perfecto. En función de la Reforma, la Iglesia necesitaba un lugar donde congregarse, y orábamos para que Dios nos mostrase una solución. Hamilton, Hamilton. Hola, amigo. Necesito hablar contigo. Bueno, cuéntame. Por casualidad, ¿no hay alguna sala aquí en la facultad que esté desocupada? Sí, hay. ¿Cuál es la finalidad, Alan? Tú sabes que nuestra iglesia comenzará una reforma de construcción. Sí. Y no tenemos dónde poner a la gente, hombre. Hamilton, pensé que tú podrías ayudarme. Al fin y al cabo, eres el director. Alan, tenemos el auditorio. Allí caben 200 personas. El problema es que en un día de clases no será posible. El miércoles a la noche no podrá haber culto, y además tendré que estar sacando las cosas. Será complicado. Hamilton, ¿y no tendrás otro lugar, otra aula? No podemos reunirnos en la iglesia con la Reforma de la Construcción, y veo que tú eres el único que tiene esa posibilidad para ayudarnos. Alan, escucha, hay una sala que... tiene varias divisiones que las echamos abajo. Ahora está llena de escombros. El piso también está roto y hay goteras, y con toda esta lluvia, está toda mojada. Pero, es el único lugar que tengo disponible. ¿Me lo puedes mostrar? Sí, claro, no hay problema. Entonces, esperemos que la lluvia pare y vamos ahí. Listo. En eso quedamos. Muy bien, amigo. Muchas gracias. De nada. Y sí, profesor. Sí, las condiciones y eso, pero yo le aviso a él. Bueno, está bien. No hay problema. Yo lo resuelvo. Gracias por todo, profesor. Lo mantendré informado. Adiós. Alan, la situación es esta. Ya viste en el estado que está. Las goteras, el techo tiene... demasiadas filtraciones, pero lo bueno es que me autorizó. Dijo que pueden estar aquí, pueden pintar, hacer reformas, pueden sentirse a gusto el tiempo que quieran. Los gastos como la luz, el agua, el alquiler, todo sin costo para la iglesia. Puedes disponer de este espacio a partir de hoy. Bendito sea Dios. Yo sabía, hermano, que podríamos contar contigo. Muchas gracias. Los días pasaban y la reforma seguía a ritmo acelerado. Un grupo de hermanos, mi esposa y yo, abrazamos a la causa y no perdimos la oportunidad para hablar de la construcción de la iglesia con amigos, empresarios y personas influyentes de nuestra sociedad. Fueron incontables las bendiciones que recibimos durante esos días. Los líderes de la iglesia y los miembros estaban comprometidos con el proyecto de reforma y se mantuvieron fieles en los pactos y ofrendas, respetando la distribución porcentual, orientada por la organización adventista. No faltaron recursos para la continuidad de la construcción. Algunas veces redujimos el ritmo de las obras para que los departamentos de la iglesia se reabastecieran. En la farmacia vivimos varias experiencias que demostraron que Dios estaba al mando de todo. Sí, mi amigo. Aprovechando la oportunidad, yo tengo toda la confianza para hacer esto porque somos amigos desde hace algún tiempo. Tú siempre entregas tus productos aquí en la farmacia y sé que también eres un hombre de Dios. Quisiera saber si podrías contribuir con nosotros en relación a la reforma de la iglesia que estamos haciendo. Una construcción. Y estamos pasando por varias etapas. Vamos a hacer la loza. Necesitamos los pisos. También tenemos que comprar nuevos bancos. Y como eres nuestro amigo y siempre has ayudado a las iglesias, quería saber si podías colaborar con nosotros también en el proceso de construcción de este templo de Dios. ¿Puede ser? Cinco mil reales está bien. ¿Cinco mil? La construcción poco a poco fue mostrando la dimensión de su osado proyecto y llamaba la atención de quienes pasaban frente a la obra. Con el aprovechamiento de espacios como la iglesia y el segundo piso, garantizaba seguridad y comodidad para los miembros de la iglesia. Hoy, después de cuatro años, la iglesia ya fue inaugurada y es considerada una de las más bonitas de la región. Alabado sea Dios por la victoria alcanzada y por el sueño de muchos hermanos que se hizo realidad. Unidos con Cristo somos más que vencedores. Probad y ved. En reconocimiento y gratitud a Cristo por todo lo que es, entregamos los diezmos y ofrendas como parte de nuestra adoración.